Para todos, comenzamos con la información de Blooming, comienza a llegar los refuerzos del extranjero, ya llegó el técnico Ponce y está previsto para mañana el inicio del trabajo de pretemporada. A Santa Cruz llegó el segundo refuerzo extranjero de Blooming, se trata el brasileño de un niño. Jogo como lateral, juego como volante, como mella, punta, son un jugador muy versátil, espero poder ayudar en cualquier posición que el profesor quise que yo jogue. Y un niño tiene claro que objetivos quiere alcanzar con su nuevo equipo. Espero que possamos conquistar muchos títulos, espero vencer muchos clásicos por Blooming, no Brasil, a gente olha campeonato sulamericano, olha libertadores y todo jugador brasileño gosta de estos campeonatos, entonces espero que yo pueda defender a Blooming en estas competiciones también. También está en suelo cruceño el volante uruguayo Fernando Arimendi. Un juego de extremos, soy un volante ofensivo que siempre, nunca una pelota por favor de día, y bueno, intento siempre llegar al gol y espero darlo un poco. Con la llegada de los refuerzos y el cuerpo técnico, Blooming comenzará este martes el trabajo de pretemporada.